Oye, yo le dejé este file a Ángel. Yo se lo pedí, pero él sabe que estoy desesperado. ¡Ya perico, coel! ¡Ya perico, lanzaste una! Solamente tiene que poner tu firma. ¿Has leído lo que dice aquí? ¿Has leído? No, no. No, pero al menos dime que lo vas a pensar. ¿Está bien? Lo voy a pensar, ¿sí? Si así hueles de vivo, nadie va a ir a tu velorio. ¿Qué has hecho? Dije que lo iba a pensar. Ya le puse mi firma. Gracias por el papel. ¿Qué has hecho? ¡Dicen, sal! Reina, no me digas que te has dejado sorprender por este tipo y se han vuelto amantes. Frida, tu comentario me ofende, ¿ah? Tú sabes perfectamente que yo soy una mujer casada. Infeliz, pero casada. No pienses mal, Frida. Reina y yo nos encontramos acá de pura casualidad. Ah, y decidieron ahogar sus penas juntos. No tengo razones para hacerlo. Claro, claro. Yo no pierdo a un yerno todos los días. Agradecele a esta mujer por hacer lo que tú deberías. Bueno, como dijo Monchito, yo me quito. Usted tiene muchas cosas que conversar. Sí, gracias, reina. Gracias por ayudarme en este momento tan difícil. No sabes cuánto valoro el tiempo que hemos pasado juntos. No te preocupes. Cuando quieras, tú conoces mi casa. Le podemos conversar. Tienes aquí a una consuegra. ¿Y tú a un consuegra? Chausito, nos mensajeamos cualquier cosita. Ya. Oye, solo conversábamos, nada más. Mira, lo que hagas con tu vida no me interesa. Pero por lo menos respeta la memoria de tu hijo. Chirly, me harías el hombre más feliz del universo si aceptara ser mi esposa. Santi, pensé que había quedado claro que nosotros solo podemos ser amigos. Sí, pero tú no necesitas un amigo en estos momentos. Tú necesitas algo más que eso. Yo te puedo dar amor. Santi, estás confundiendo las cosas. No, Chirly. Estoy seguro de mis sentimientos. Yo me muero por ti. Estoy loco por ti. Estaba a punto de tomar un avión e irme a estudiar a una de las universidades más prestigiosas del mundo para forjarme un futuro de éxito, brillante, como lo quería mi api. Pero dejé todo. Dejé todo por ti. Quise que mi futuro seas tú. Chirly, el destino se empecina en que estemos juntos. Santi, tienes que entender que esto es muy difícil para mí. No tengo cabeza para pensar en el amor. Me acabo de quedar viuda. Pero es que no tienes que pensar, tienes que sentir. Es que ahora siento que no puedo amar a nadie más por el resto de mi vida. A ver, Patrick, Nosteo Broque, vas a descanso. Está en el cielo. Ya no está con nosotros. Y desde el cielo te cuida. No creo que vea con malos ojos que yo te cuide en la tierra. Cásate conmigo. Lo siento, Santi. No puedo aceptarlo. ¿Me preguntas si es normal ver fantasmas? No, no es normal ver fantasmas. Entonces es una alucinación. Probablemente. El calor, el estrés. Sí, el calor, el estrés de la vida diaria. Puedes jugarnos una mala pasada. ¿Cuántos años tiene tu amigo? De mi edad. ¿Más de ochenta? ¿Le parece que yo tengo ochenta? ¿Qué tal los tienes? Perdóname, Peter. Lo que pasa es que te veo bien... bien encabado, bien enganjado. ¿Has pensado en jubilarte? Esa palabra no está en mi vocabulario. Veo que tu fidelidad a Francesca Maldini... es a prueba de balas. Sí. La voy a servir hasta... mi último aliento. Peter, ¿tú estás enamorado de Francesca? No estoy enamorado de Madame. Es que noté cierto tonito de... Usted está confundiendo el cariño y la admiración con algo más. Ah. Bueno, doctor Estrada, gracias. Voy a decirle a mi amigo que lo que vio fue una alucinación producto del estrés y el calor. No necesariamente. ¿Cómo dijo? Tú me preguntaste si era normal ver fantasmas. Yo te respondí que no. Porque si no, yo estaría desesperado por tener un encuentro paranormal con Sartre, con Nietzsche, con Camus, con Schopenhauer. Pero sin embargo, existen estudios muy veraces que comprueban la aparición y la presencia de fantasmas. ¿Dónde vio tu amigo ese espectro? En... el cementerio. Interesante. Un alma en pena que vaga en vilo por el mundo sin saber que ya no pertenece a él. A lo mejor, ¿no? Y dime, ¿tu amigo conocía al fantasma? Sí. ¿Hombre o mujer? Mujer. ¿Y hace cuánto que murió? Hace un año y medio, más o menos. ¿Y no habrá querido decirle el fantasma algo a tu amigo? A lo mejor. Doctor Estrada, ¿los fantasmas también pueden llamar por teléfono? Esa es una buena pregunta. ¿Que tu amigo recibió una llamada? Sí. ¿Celular o fijo? Celular, creo. Déjame investigar. ¿Pero no crees que existe la posibilidad de que el fantasma no sea un fantasma? Entonces... ¿Y si la muerta no está muerta? Hemos sido testigos de que esta red de narcotráfico vincula a una familia muy importante del país. ¿Por qué me acuerdo de él y no de ella? ¿Acepta? No. Vamos, por favor, acepta. Santi, entiende, no quiero casarme. No quiero casarme nunca más. ¿Qué? ¿Te vas a quedar soltera toda tu vida? Soltera no. Solo soy una viuda que nunca se casó. Entiende que soy tu mejor opción para que seas feliz. ¡Oye! ¡Esto no puede ser posible! Es lo mismo que yo le digo, abuelita, no es posible que entregué... ¡Le están proponiendo matrimonio a mi nieta! ¡Reina, ven rápido! ¡Que están pidiendo a la Chile! ¡Ay! ¿Dónde se mete tu madre cuando se le necesita? No importa. Yo misma voy a tomar la foto en seguida con mi truja. Abuelita. A ver, a ver, sonrían. Abuelita, no voy a aceptar el anillo. Oye, ¿qué te pasa? ¡Tú eres c***o! ¡Te haces! Abuelita, no me puedo comprometer con alguien después del trauma que acabo de pasar. ¡Claro que puedes! Solo tienes que abrir tu corazón y si todavía no me amas tranquila que el amor se construye, lo vas a hacer en algún momento. Mi corazón ya no puede latir por alguien más, Santi. Por favor, vete. Chile, hazme el favor de ponerte ese anillo inmediatamente en tu dedo. ¿Ves? Haré caso mamá, mamá. No la vas a renegar. Santi, vete. ¿Qué? ¿No me das un besito de despedida? No. No lo puedo creer. Tienes que ser bien. Ay, yo... No entiendo qué le pasa a Chibi. Le estoy dando la oportunidad de que vuelva a sonreír, de que vuelva a ser feliz, pero no se atreve a darme el c***o. ¿Le pediste matrimonio? Obvio. Lo que pasa es que Shirley se merece todo. Es la única mujer que ha logrado enamorarme hasta los huesos. Ella tiene su corazón junto al mío y el mío en sus manos. Pero yo estoy seguro de que se dará cuenta de que soy el hombre de su vida. Johnny. Dime, pericotita. ¿Tú estás enamorado de mí? Hasta el tuétano. ¿Y cuándo me vas a pedir matrimonio?